Jardín del Rock Donde las bandas florecen Nos ha apasionado por 17 años Que es hacer buenas cervezas Hoy les quiero contar Primero voy a hablar un poco de la historia De la cervecería Tobar Para tener un poco el antecedente Después les vamos a contar un poquito De nuestra nueva filosofía del fiel cervecero Porque ahorita decimos que somos fieles cerveceros Y creemos que muchos de ustedes Son fieles cerveceros Y por último vamos a la parte que a Manuel Ángel le interesa Que es la cata Vamos a probar las dos cervezas Yo hablo por todos, Kiria Yo me debo a mi público Pongan atención para que al final hagan algunas preguntas Por favor Y estos son dos estilos bien interesantes Les voy a tratar de que además De que se los tomen Salgan de aquí con el conocimiento De como los hicimos, para que los hicimos Y que después cuando estén En el automercado lo compren Y les expliquen a sus amigos por que es así Bueno, les voy a contar un poquito sobre la historia La cervecería Tobar Nació ya hace 17 años Nacimos como nace en la cervecería Como nacía en la cervecería hace 500 años Nacimos atendiendo un pueblo Con la simple intención De vender cerveza a la colonia Tobar Llevábamos nuestra cerveza en nuestro camioncito Recogíamos los vacíos Atendíamos a nuestro pueblo Y en aquel momento En aquel momento nosotros Simplemente manteníamos ese vínculo con ellos Con la colonia Tobar y presentamos En ese momento fuimos la primera micro cervecería del país Estábamos ya haciendo cerveza en ese momento Cuando hacer cerveza No era todavía una tendencia Como dice Manuel Ángel Sin embargo a nosotros Eso nos apasionaba Sentíamos que era un oficio Al que nos dedicamos Y queríamos hacer cervezas especiales Cervezas diferentes O por lo menos ofrecerle al consumidor Un producto al que no estuviesen acostumbrados La primera cerveza con la que nosotros Salimos al mercado Fue nuestra cerveza Pilsen Escogimos la cerveza Pilsen La de botellita verde Porque era el estilo Primero el estilo más famoso Estilo más famoso internacionalmente Es el estilo más común en Venezuela Y dijimos Vamos a entrar con un producto Que el consumidor venezolano identifica Pero Pero vamos a hacerlo diferente Vamos a hacer este producto Un producto especial ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos genuino Hicimos este producto Como se hacía en sus orígenes Respetando la ley de pureza de Bavaria Esa ley lo único que dice Que nosotros nos reunimos bajo esa ley Es que la cerveza Para que se pueda llamar cerveza Tiene que estar elaborada Solamente con cebada, malteada Lúpulo y agua Más nada No se le van a agregar estabilizantes Químicos Conservantes Colorantes Nada Nosotros nacimos con esa filosofía Porque queríamos Que el consumidor Probara una Pilsen de verdad Cuando tomara una Pilsen Tuviese muy cerca de saborear Lo que fueron las primeras Pilsen Que salieron En ese proceso Nosotros Nos encontramos con un consumidor Que le parecía fuerte Nos decían Oye, pero esta cerveza es diferente Es un poco más fuerte De lo que yo estoy acostumbrado Y nosotros Le explicábamos Mira, esta está hecha con toda cebada Y ese fue un proceso Que tomó su tiempo El producto fue Empezando a demandarse más Llegó un punto en el que Bueno, la Colonia Tobar Vendíamos Todos los locales Vendían estas cervezas Y empezamos a tener Una demanda fuera Empezamos a tener una demanda No saboteemos Perdón Y empezamos a tener una demanda Fuera de la Colonia Tobar Nos empezaron a comprar Algunos automercados Nos llamaban de Caracas Y en ese momento En la cervecería Tobar Nosotros nos dimos cuenta De que De que teníamos otra opción De que teníamos la opción No solo de atender La Colonia Tobar Sino teníamos la atención De atender a toda Venezuela La posibilidad de atender A toda Venezuela Y ahí Surgió un nuevo sueño Surgió el sueño De llevar la cervecería Tobar Y la cerveza Tobar A toda Venezuela Y llevamos Y llevar esa cerveza A toda Venezuela En ese momento Nosotros lo que hicimos fue Dijimos Mira el consumidor Está empezando Nos chocamos Nos tropezamos Porque el consumidor No estaba entendiendo Lo que nosotros le estábamos Planteando El consumidor No entendía Nos damos cuenta Que el consumidor Tomaba mucha cerveza Pero no tenía Cultura cervecera El consumidor No entendía Lo que era el lúpulo No entendía Lo que era la cebada No entendía Lo que era la ley de pureza De lo que era la ley de pureza De Bavaria Y nosotros dijimos Tenemos que buscar una manera De presentarle al consumidor Eso de otra manera Tenemos que generar cultura cervecera Cuando nos dimos cuenta De que teníamos que generar Cultura cervecera Evaluamos varias maneras De hacerlo Y nos dijimos Bueno podemos hacerlo Dando discursos Sobre la cebada Y el lúpulo Y la otra cosa Que podíamos haber hecho Era presentar Productos innovadores Que por sí mismos Fueran Una presentación De cultura cervecera Y nos dedicamos A hacer eso El primer producto Que en nuestra Nosotros llamamos Que es Como una cruzada Cervecera Que nos planteamos Una cruzada Por la cultura cervecera Fue nuestra cerveza Sin filtrar Jefe Baisen Esa cerveza Jefe Baisen Cuando la planteamos sacar Todo el mundo nos decía Mira aquí Están equivocados Es una cerveza sin filtrar Este es un mercado Donde la gente Esta acostumbrada A tomar cerveza filtrada Tu le presentas Una cerveza sin filtrar Y no la van a tomar Dijimos Mira si Pero nosotros Estamos interesados En que el consumidor La conozca Entienda que producto es Y se acostumbre A este producto Para nuestra felicidad El producto Fue un éxito El producto le da muy bien Tiene ya sus fanáticos Y Eso fue un grano De arena adicional Cervecería Tobar Aportó A la cultura cervecera Cuando cerramos El capítulo De la jefe Baisen Nos Empeñamos también En otro producto Que Es la malta Nuestra malta sin alcohol Es un producto Que es muy apreciado Por los cerveceros Y decidimos hacer Una malta De nuestro estilo Una malta Hecha con Unos granos especiales Y tomando Las consideraciones De los consumidores Que nos habían dado Sobre El grado El grado De dulzor Esta es una malta Que nosotros hicimos Un poquito menos dulce Con un poquito menos de gas Y logramos Como nosotros decimos Exaltar la malta Pero eso no se queda ahí Nosotros terminamos La malta Y entendimos Que ese proceso De innovación Tiene que ser mucho más rápido Porque entre un lanzamiento Y otro Sentíamos que Estábamos comunicando Cosas interesantes Sobre la cultura cervecera Pero era muy poco Queríamos hacerlo Más rápido Queríamos que el consumidor Tuviese esa información Mucho más rápido Porque al final Toda esa información Que nosotros estábamos Dando al consumidor Iba a permitir Que cuando llegaran Al automercado Al anaquel del automercado Decidieran No solamente Por el empaque Más atractivo Sino decidieran En base a un criterio Cervecero Que la cultura cervecera Empezara a permear Y ellos pudieran Tomar decisiones Una vez que Nosotros decimos eso Dijimos Mira, vamos a iniciar Este proceso De innovación Y vamos a hacerlo Mucho más aceleradamente Vamos a empezar A presentar productos Nuevos al mercado Pero tenemos que Hilarlos Tenemos que Llevar estos productos De la mano ¿De la mano con qué? De la mano con una filosofía Una filosofía Que uniera A La fábrica A los apasionados De la fábrica Que a nosotros Nos apasiona Fabricar cerveza Nos apasiona La cultura cervecera Nos uniera Con los apasionados Del otro lado Que son los consumidores Que también aprecian Aprecian Que nosotros les demos Esa información Sobre la cerveza Y son consumidores Cerveceros Eso es lo que nosotros Llamamos Los fieles cerveceros El fiel cervecero Es una filosofía Que nosotros Estamos presentando No para excluir Un segmento De un perfil No en hombres Mujeres Todos podemos ser fieles Cerveceros Perdón Todos podemos ser fieles Cerveceros Tarde pero gracias Todos podemos ser fieles Cerveceros Y lo único Que nos une Entre el grupo Es ser fieles Cerveceros El orgullo Que sentimos Por la cerveza Los apasionados Por la cerveza Somos fieles Cerveceros Y en base a eso Nosotros vamos a innovar Y vamos a ir presentando Productos Poco a poco Cada vez más frecuentes Se vienen Con sorpresa Si Si vienen Vienen las cosas En ese proceso acelerado Ahora Dos de un solo golpe Ah Hoy son dos de un solo golpe Eso es correcto Vamos a A ir ya Vamos a irnos una vez De la cata Vamos a esperar que Los muchachos hayan Vamos a ver Vamos a probar primero la clara Que es La cerveza más suave Yo voy a esperar Que la tengan Que la tengan servida Que se las pongan en la mesa Y Les voy a explicar un poquito De donde viene ese concepto De ese producto Para que ustedes conmigo Se llenen de cultura cervecera también Donde las bandas florecen Donde las bandas florecen Vamos a ver